Los proyectos de lo que va a ser justamente el arranque de las actividades la vamos a escuchar a la directora del Centro Comunitario, Karina Sian. Te va. Bueno, acá en el Centro Comunitario no hemos empezado todavía las clases porque estuvimos trabajando y bastante desde diciembre, fines de diciembre que cerramos las puertas de acá del jardín. En el mes de enero hubo unos trabajos de remodelación acá en el centro y arreglos y mejoras como el tema del gas natural, se estuvieron trabajando en todas las salas, en el comedor, en toda la institución, la instalación del gas natural dentro de la institución. Todavía el tendido de red no ha llegado acá hasta el centro, pero según Gasnea dentro de 30 días aproximadamente ya tendremos el tendido de red. ¿Todas las salitas tendrían entonces gas natural y también las oficinas y las otras dependencias? Exactamente, sí. Todo el centro tendría calefacción, todas las salas, el comedor, los consultorios que de suma necesidad era la calefacción ya que acá le brindamos el servicio de atención pediátrica a todos los chicos y por ahí era bastante difícil desvestir a los chicos en invierno. Contábamos con estufa pero no es suficiente como para desvestirlo totalmente a los chicos en invierno. Así que con el tema de calefacción la verdad que nos viene muy bien para el consultorio. ¿Cómo fue esta nueva experiencia de las vacaciones y las actividades recreativas que estuvieron organizando? Mirá, actividades recreativas siempre hemos hecho acá en el jardín. Se trabaja en el mes de diciembre, enero se corta por siempre hay remodelaciones y actividades, cosas que hacer acá en el jardín y después retomamos en el mes de febrero. Trabajamos con actividades recreativas el mes de febrero y bueno, hasta el día 28 que fue el inicio de clase en todas las escuelas. Acá en el centro no empezamos las clases por estas obras que estuvieron por ahí retrasadas y tuvimos que pintar todas las salas, se cortaron paredes por el tema de instalación del gas como te decía anteriormente, así que se nos retrasaron todas las actividades. Ayer tuvimos la reunión de inicio de clases y comenzaríamos el ciclo lectivo acá en el centro comunitario el día 9 de marzo. ¿Los chicos en estos dos meses de verano estuvieron asistiendo también a almorzar al centro comunitario? Exactamente, sí. Los chicos en el mes de diciembre y febrero asistían a actividades recreativas acá al centro y se les brindaba una merienda a mitad de mañana y el almuerzo a la totalidad de los chicos que concurrieron. No eran la totalidad de los chicos que venían durante el ciclo lectivo. ¿Y ahora eso cambia o hay alguna gestión más que se agrega? Bueno, ahora cuando comenzamos el ciclo lectivo 2011, empiezan todos los chicos que se inscribieron y que tuvieron lugar acá en el centro comunitario. Bueno, empezamos con 20 chicos en la sala de 2 años, 21 chicos en cada sala de 3 años y 18 chicos en cada sala de 4 años. Esos son los números que vamos a manejar en el ciclo lectivo 2011. ¿Y la cocinera cuántos tiene para cocinar? Y alrededor de 100 chicos estamos atendiendo acá en el centro comunitario. Bueno, muchas gracias Karina y mucha suerte en este año. Bueno, muchas gracias. Gracias.